I pray for me so I can have the adequate word for you. Abre tu boca con eso, la palabra. Open your mouth or an ass and start praying for me. For a pain. She can't have a look at all of us. Padre, gracias por este día. Gracias por cada uno de mis hijos. Gracias por cada persona que nos sigue a través del Facebook. Gracias, Padre, porque la palabra de hoy nos llevará hacia un nuevo camino. Hacia un nuevo propósito. Crecimiento y desarrollo para nosotros y nuestras generaciones. Padre, edificamos hoy. Que de acuerdo a la fe y a la demanda de cada corazón. Tu palabra traiga respuestas y dirección para cada uno de mis hijos. Que de acuerdo a la fe y a la demanda de cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, me cuento a la fe y a la fe. May be seated. Hoy damos inicio oficialmente al tema de formación 2018. Today we initiate the topic for this 2018 formation. Este tema será el último domingo de cada mes. This topic will be the last time of every month. Como en enero no tuvimos, en el mes de marzo tendremos dos. So we didn't have it in January, so come March we'll have two. El tema lleva por título crecimiento y desarrollo. The title is growth and development. Ese es un tema que se ha usado mucho en el control de los niños, de los recién nacidos. Crecimiento y desarrollo. ¿Cómo está el crecimiento y desarrollo de tu bebé? Growth and development. How is that with your baby? Tú eres una nueva criatura, has nacido de nuevo y necesitamos velar por tu crecimiento y tu desarrollo. You are a new creature and you are growing, you are a new creation of God. We have to be on top of your growth and your development. Hemos aprendido la diferencia entre crecer y engordar. We have learned the difference of growing and getting fat. Sabemos que hay iglesias que engorda sin que crezcan. We know that there are churches that get fat but they don't grow. Pero necesitamos meterle otro concepto más a esto. But we need to add another concept to that. Desarrollo. It's development. Establecer la diferencia entre experiencia y desarrollo. Dos cosas muy diferentes. To establish the difference between experience and development. Hay gente que adquiere experiencia espiritual pero no se desarrolla. Necesitamos tomar los dos conceptos de crecimiento y desarrollo e implantarlos en nuestra vida. Tú tienes que crecer en una serie de áreas que estaremos enseñando desde acá. Pero todo aquello en que tú crezcas tiene que desarrollar cierta área de tu vida. Y esas cosas donde estás creciendo, tienes que desarrollarlas en tu vida. A un niño que le crecen las piernas, lo que espera uno es que camine. Cuando un niño y sus piernas están creciendo, esperamos que corra. Que se mueva. Que se mueva. Cada área en tu vida en tu vida que Dios quiere desarrollar, tienes que crecer. Venimos de una generación evangélica que creció en conocimiento de la Biblia. Tenemos una generación que creció en conocimiento del cuerpo. Pero no siempre se desarrollaron. Pero no realmente se desarrollaron. Gente que sabe explicar que es la teofanía del ángel de Jerobá, pero no sabe darle un consejo a mí. Gente que sabe todos los versículos de lo que dice la Biblia sobre la familia. Pero no han podido manejarla afuera. Gente que es capaz de echar fuera demonios de otro, porque los de ellos todavía no pueden echar. Porque esas personas crecieron, pero no se desarrollaron. Hay un texto básico que no van a tener su pantalla, pero lo voy a usar todo el año. Se lo leo yo a ustedes, Salmo 92, 12 al 15. Si lo van a tener en pantalla, lo colocan en inglés, por favor, no ha fácil. Salmo 92, 12 al 15. Salmo 92, 12 al 15. Usted lo puede seguir en su pantalla. ¿Ahí no va a aparecer ya? No, no, no. Escuche eso. El gusto florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el líbar. Plantados en la casa de Jerobá, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jerobá me colorece al reto y que en él no hay injusticia. Dice que vamos a crecer, pero nos compara con una planta específica. En el primer caso habla de la palmera. Las palmeras son bamboleadas por el viento fácilmente. Cuando hay grandes vientos, las palmeras logran con la punta tocar el piso. Pero inmediatamente vuelven a poder ser guidas. Lo primero que Dios va a hacer contigo es darte la capacidad de ser comprobido por los vientos del mundo, pero volver a estar en pie como siempre. Dios quiere hacerte de ti alguien construido por Dios. Dice que crecerás como el cedro en el líbar. Dios tiene para ti la idea de hacerte alguien fuerte y sólido. Basta de los religiosos que solo son fuertes en el atrio de su iglesia y son débiles en la vida cotidiana. Dios va a levantar una generación que va a crecer espiritualmente y que va a estar desarrollada para competir contra las exigencias del mundo. Es por eso que nuestro primer tema de este año lleva por título, dígale a quien está a su lado, ¡CRECE EN LA GRACIA! Y dígale, ¡Y desarrolla gratitud y dependencia de Dios! Y no se entiende mucho, pero vamos una vez más, ¡Diga conmigo! ¡CRECE EN LA GRACIA! Y desarrolla gratitud y dependencia de tu Dios. Es eso lo que vamos a buscar hoy. Tengo un lema y un eslogan. El lema es, no te imagino lema, como una frase clave. Pero lo tengo en dos estilos. Tengo el estilo bíblico y tengo el estilo cotidiano. El lema será, ¡CRECIENDO A LA ESTATURA DE CRISTO! Para desarrollar nuestro más alto potencial. Diga que está a su lado, ¡Voy a crecer a la estatura de Cristo! Y voy a desarrollar mi más alto potencial. Ahora, si le parece eso como muy etiquetado, pues entonces hagámoslo al estilo mío. Sencillo, mira al que está a su lado y dígale. Dígale así, así con el dedito, dígale. Al final del 2018, tú no me vas a reconocer. No dígalo con fe, dígalo. ¡Al final del 2018, tú no me vas a reconocer! Aclaro, no es porque se vayan a hacer liposucción ni nada por el estilo. Es por el cambio espiritual que viene. Ok. El tema de hoy tiene que ver con crecer en la gracia. El tema de hoy es Crecer en la gracia. Les invito para que veamos Efesios 2, 8 al 10. Síganos en su pantalla. Pueden seguir en la pantalla. Porque por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno de los temas más hermosos de la Biblia. En la relación de Dios con el hombre es la gracia. En relación de Dios a la hombre es la gracia. La palabra gracia viene de la palabra griega charis. La palabra gracia viene de la palabra griega charis. Que significa favor, bondad, regalo. Que significa favor, bondad o regalo. La gracia es el regalo inmerecido que Dios le da al pecador. No confundamos gracia con misericordia. Se parecen pero no son iguales. No podemos confundir gracia con misericordia. La diferencia entre las dos es esta. La misericordia es el perdón para el pecador que merece ser condenado. La gracia es el regalo para el que ha sido perdonado y no merece que le den nada. Yo lo comparo así. Está mi hija Isabela. Isabela comete un error. Estuvo viendo televisión o computador en una película que a mí no me parece que es sana. Entonces me falló supongamos. Ella sabe que ante un error de eso merece un castigo. Eso es lo que merece. Y ella lo sabe. Pero entonces yo le voy a dar misericordia. Y le digo hija voy a perdonar lo que has hecho. Voy a perdonarte y espero que no lo vuelvas a hacer. Por lo que tú acabas de hacer merece que te deje una semana sin computador. te voy a perdonar la pena. Eso es misericordia. Puedes seguir viendo televisión solo que me prometes no vuelvas a ver lo que estaba viendo. Diga conmigo misericordia. ¿Qué es la gracia? Que la niña me mira así y me dice gracias papá. Yo sé que me la merezco. Pero no me la vas a dar gracias. Y enseguida yo le digo entonces hágame el favor y se me viste que la voy a llevar a comer helado. Y luego digo ok, bueno hazme un favor y se listo porque te voy a llevar a comer un alcalde. La niña me va a rascar la cabeza que me va a llevar a comer ¿qué? Helado o pizza escoja. Miren anoche nos pasó eso. Anoche salimos de aquí del culto de jóvenes y le dijimos a la niña ¿quieres ir a comer pizza? Y ella dijo no me la merezco porque hoy no me maneje bien. Pero le dijimos vamos, vamos a comer la pizza que quieras. Ese acto de darle lo que no mereces se llama gracia. Obviamente un padre responsable sabe cuando aplicar misericordia y cuando aplicar gracia. La palabra gracia se usa en la Biblia en relación con Dios. Y en relación a Dios adquiere un concepto mucho más grande y poderoso. La gracia de Dios por tu vida. Tú no te vas a enfocar en nadie enfócate en tu propia vida. La gracia de Dios por tu vida es el deseo de Dios de darte lo que tú no mereces. Dios te ha escogido para bendecirte en aquello que tú no mereces ser bendecido. según el carácter de Dios tu conducta amerita que Dios te maldiga y te castigue y Él dice no lo voy a hacer. Y en torno a tu conducta o tus actos te mereces ser maldito pero Dios dice no, no lo voy a hacer. En torno a la gracia el cristianismo se mueve en dos extremos peligrosos. El primer extremo lo ponemos a este lado es el legalismo. Tienes que orar. Tienes que ayunar. Tienes que diezmar. Tienes que congregarte. Tienes que congregarte. Si no, el Señor te corta. No siente como por la mitad que le pasa algo legalismo diga conmigo. Es el primer extremo. Este es el otro extremo que es el extremo de una gracia desconocida y desmedida. La gracia es que Dios como me ama yo puedo hacer lo que quiera Dios me perdona. Entre esas dos esquinas el diablo se ha llevado gente para el infierno toda la que quiera. Se ha llevado a religiosos que creen que le tienen que comprar a Dios con su obediencia a lo que Dios les ha dado por la sacra de Cristo. Y así mismo el diablo se ha llevado a unos que dicen que por la gracia pueden hacer lo que quieran y haciendo lo que quieran se van al infierno haciendo lo que quieran. ¿Cómo encontrar el equilibrio perfecto? Encontrar el equilibrio perfecto es más complicado todavía por lo que les voy a explicar. Porque cuando Dios da la ley la ley debe ser extrema. Tú no puedes pretender cumplir un pedacito de la ley la ley te agarra toda o no te agarra nada. Y la gracia también es extrema. Algunos dicen pastor pero es que esa gracia es como desmedida. Tiene que ser desmedida o si no no es gracia. Sabiendo que los dos extremos están impulsados por Dios hacia los mismos extremos entonces es más difícil encontrar el equilibrio. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre una ley que nos ayuda a mantenernos en santidad y una gracia que hace a Dios constructor de tu vida? La clave es entender que Dios no está esperando que tú sepas conceptos sino que tú vivas la vida que tiene para ti. Cuando la iglesia se dedica a debatir entre lo que es correcto y no es correcto se dedica a politizar la doctrina y se olvida de vivir la vida cristiana. Escúchame las normas que Dios da no se pueden violentar. Hay que obedecerlas. Esa no es una opción es una orden de Dios. Pero escúchame cuando tú conoces la ley tú te das cuenta que no calificas. ¿Cuántos se han sentido descalificados por la norma de Dios? ¿A poquitos los demás todo le fue bien o qué? No les creo olvídese de eso. Yo les creo mal lo que dice la Biblia justo ni a uno no. ¿Cuántos aquí han intentado agradar a Dios y se han destortillado en el intento? ¿Me ha pasado? Cuando tienes la norma de Dios y no puedes cumplirla si tú no conoces la gracia te vas al mundo porque dices yo no pude como diría por ahí alguno no soy dino ni ato pero acepto no es una mala pronuncia otros que no pueden cumplir la ley entonces dice no pude cumplir tengo un recurso voy a disfrazarme de que la cumplí para que todos crean que la cumplí todos en la iglesia te van aplaudir a decir que belleza de hermano pero se te olvida que la ley no es para que los hombres te aprueben sino para que Dios te apruebe o te desapruebe te vuelves un religioso con cara de santo listo para el infierno a sorpresas que nos vamos a llevar en el juicio a sorpresas que nos vamos a llevar cuando tú no puedes cumplir la ley Dios desde este lado te hace señas y te dice hey ¿pudiste? y tú lo miras desde aquí y le haces así no pude fallé lo quise intentar pero no pude y Dios lo mira y le dice hay otra opción ven acá te pregunta y te dice ¿qué mereces por no haber cumplido? Señor según la Biblia el infierno mismo te voy a dar gracia hijo te voy a dar lo que tú no mereces Señor eso significa que usted me va dar el cielo Dios le dice no sea religioso porque está pasando siempre en el cielo su principal problema no es el cielo sino su incapacidad para hacer lo que yo le digo lo que yo le tengo en la gracia es un poder que no depende de ti para hacer lo que no has podido hacer por tu religión es decir la gracia no tiene como objetivo llevarte al cielo la gracia tiene como objetivo que tú puedas vivir en el espíritu lo que no has podido vivir en tu religión una vez que eso lo hace la gracia en ti entonces vas a llegar al cielo sabiendo que todo lo ha hecho él en ti la ley sirve a los insuficientes que buscan el mérito humano si tú eres de los que quiere brillar métete con esta vaina que ahí simulas y cumple una ley y dices yo pude cuando te destortilles te va a venir encima todo el mundo por haber sido falso la ley está dada para los que creen que pueden hasta que se convenzan de que no pudieron mientras que la gracia es dada para los que sabemos que no pudimos pero que sabemos que él puede en nosotros cuánto dicen amén cuánto saben que él puede hacerlo en nosotros que dice la palabra haciendo él en vosotros lo que es agradable a él mismo por su espíritu esa es la gracia la gracia es dada debido a nuestra incapacidad para cumplir lo que Dios nos pide una vez que la gracia nos es dada queda sentado algo que es muy importante para Dios y es que todo el que se salva ha sido por la gracia porque la ley lo condenó todos los que vamos a ir al cielo estamos comprometidos en una gratitud absoluta al que nos rescató cuando no pudimos hacer lo que él pedía el que está aquí trata de obedecer por miedo el que está aquí trata de obedecer por gracia y gratitud ahora el que está allá teme por lo tanto no conoce a Dios porque Dios es amor el que está en la gracia se esfuerza para obedecer porque sabe que es Dios haciendo en él lo que Dios quiere lograr hablemos rápidamente qué es crecer en la gracia diga conmigo crecer en la gracia estamos hablando de crecimiento y desarrollo diga conmigo crecimiento y desarrollo cuando yo te digo hoy tienes que crecer en la gracia a qué crees que me refiero vamos a mirar lo que dice Pedro segunda de Pedro 3 17 18 así que vosotros escuche esto escuche esto póngale cuidado lo que Dios le dice así que vosotros o amados diga conmigo o amados que lindo que Dios nos trate así no o amados sabiéndolo de antemano guardados no sea que arrastrados por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo y explica a él sea gloria ahora y hasta el fin de la eternidad tú no puedes pretender caminar solo todo el que cree que puede caminar solo va rumbo a la caída un cristiano maduro es aquel que sabe que lo sostiene Dios aunque somos libres del temor al infierno si tenemos un temor reverente a caminar sin él sabemos que el secreto de nuestro éxito está en tenerlo a él con nosotros y como lo que queremos de Dios es algo mayor a lo que hoy tenemos cuando están buscando algo mayor debo crecer en el conocimiento de mi Dios para llegar donde quiero llegar la religión te establece una meta y dice llega a ese perfil y quédate ahí te arrepentiste te arrepentiste vas a la iglesia comienzas a diezmar te bautizas te bautiza el Espíritu Santo comienzas a servir como diácono como mujer como cualquier cosa te dejan predicar cada cuatro años y dice estoy listo estás listo para vegetar para ser un religioso sin fruto porque el verdadero hombre y mujer espiritual tiene metas siempre más grandes y para esas metas más grandes necesita una gracia más grande eso asegurará a Dios que la gloria de todo lo que pase con tu vida será sólo para Él desde el momento en que tú comienzas a esgrimir a decir lo que tú eres sólo nos estás diciendo que perdiste la gracia la gracia te lleva a recordar que cualquier mérito que hay en ti es la gracia de Dios que la ha operado voy a darle cinco ideas de lo que es crecer en la gracia quiero explicar yo no estoy enseñando teología no me gusta ya la teología le cogí bronca a esa vaina como dice Papa Nahum la teología es la filosofía de los que no tienen el Espíritu yo prefiero hablarles de lo que el Espíritu me da de lo que es la gracia operativa en nosotros que es crecer en gracia lo primero es hacerte consciente de tu insuficiencia mientras tú no estés consciente que tú no puedes solo la gracia no está operando crecimiento en ti note que aquí hay un engaño peligroso tú quieres dar un nuevo paso en tu vida te esfuerzas y lo logras cuando logras el objetivo el objetivo como quieras llamarlo tu alma te dice lo pudiste hacer una vez que tú crees que lo pudiste hacer crees que has crecido antes no lo podía hacer ahora lo puedo hacer si has crecido en tu ego pero no en la gracia crecer en la gracia es entender que para llegar a este punto de logro lo que Dios me ha revelado es que ahora sé que soy más débil de lo que pensé que era antes porque la ley me determina mi incapacidad y la gracia viene a suplir lo que la ley me mostró es por eso que quien está pegado a la gracia siempre reconocerá más su insuficiencia ten miedo a ti mismo cuando creas que es posible que tú lo hagas alguien me decía pastor a usted le da le da cutu cutu subirse a predicar el día que no me dé mejor no me subo porque significa que voy en la carne y voy a hablar bobadas cuando tú estás cerca de Dios lo primero que brilla en ti es tu insuficiencia y en la insuficiencia la gracia viene a suplir lo que tú no puedes crecer en la gracia es ir conociendo más y más tu insuficiencia e ir llenándola con el poder y la suficiencia de Dios yo pregunto que creen ustedes que hay más capacidad en mí ahora o hace 30 años la única diferencia entre ahora y hace 30 años es esta es que ahora después de 30 años tengo más claridad de todas las insuficiencias que forman este personaje llamado Rubén Quijano pero por qué las obras de hoy son mejores que las de hace 30 años porque cada que he descubierto mi insuficiencia la gracia me ha ayudado a avanzar si tú quieres crecer en la gracia asegúrate de no mirar hacia afuera ni siquiera mirar al cielo mira hacia adentro allí está la clave de la gracia en lo que eres débil allí Dios te hará fuerte ¿cuántos están recibiendo algo de Dios hoy? aquí entre dos pasitos en que nadie sepa ¿cuántos conocen ciertas debilidades de usted mismo? ahí la gracia va a orar ahí está el secreto de tu éxito es allí donde Dios se va a mostrar en las áreas donde eres fuerte Dios dice ah dejemos que eso es para la gloria de Él yo estoy buscando en las áreas donde la gloria mía se va a manifestar ¿estamos de acuerdo? diga al que está a su lado crece en gracia sé consciente de tu insuficiencia lo segundo que significa crecer en la gracia quiero antes de seguir hay una secta que se llama creciendo en gracia es una secta de monía causando la gracia para condenar gente no es lo que estamos enseñando estamos enseñando el concepto de Pedro de crecer en la gracia lo segundo que es crecer en la gracia es conocer el corazón de Dios ante mi debilidad ¿qué piensa Dios de mi debilidad? escúchame no te estoy diciendo lo que Dios piensa de mi pecado mi pecado no lo abobina ¿qué piensa Dios de las áreas de mi vida donde yo soy débil? ¿tú crees que Dios mire y dice ah, este es débil en esta área es que sí te voy a enseñar lo que Dios piensa Dios te mira y dice con ese pecado pactura para el infierno pero Dios ubiquémonos no en el fruto que es el pecado sino en su debilidad que es la raíz que lo abomina la iglesia evangélica le dijo a la gente que no bebiera que era el fruto y los dejó deseando el licor que era la raíz Dios mira es el origen de tu problema tu debilidad entonces el ángel al lado le dice es que ese sí muy debil es que ahí no hay nada verdaderamente padre ahí no hay es nada y Dios dice espérate espérate en esa debilidad es donde yo quepo en esa debilidad él nunca va a poder encontrar su propia capacidad para vencer esa debilidad lo va a hacer arrodillarse y decir Dios ayúdame no puedo y yo voy a entrar a esa debilidad y voy a cambiarla por gracia y como esa debilidad le ha dado una identidad humana todos los hombres lo conocen por esa debilidad ahora van a saber lo que la gracia hace en un ser humano débil que me llama es por eso que en tu debilidad está el camino hacia tu gloria y escúchame estamos levantando una generación que va a hacer liderazgo para esta nación te lo digo para que te prepares y dejes de votar corriente con la religión dime dónde está tu debilidad y yo te diré dónde Dios te va a usar para liberar gente en tu gran deficiencia es donde Dios va a usarte para ayudarte entiende el corazón de Dios ama tu debilidad porque ahí Él se va a mostrar por eso mandó a Jesús para pagar el resultado de tu debilidad y el poder entrar a cambiar tu debilidad espero que en alguno van a decir mira mi debilidad tan bella Dios como la quiere aquí la voy a cuidar no, toma tu debilidad y llévasela a Jesús para que Él haga algo donde tú no has podido hacer nada alguien dígame un aplauso al Señor Dios nos ama tiene un plan glorioso en tu vida lo tercero en cuanto al crecer en la gracia crecer en la gracia es conocer el poder que tiene el sacrificio de Jesús cuando tú conoces a Jesús recibe los beneficios pero Dios necesita que tú recibas una revelación del poder que hay en la obra de Jesús cuando tú sabes la dimensión de lo que Cristo conquistó para ti la gracia crece en ti tú miras tu pecado enseguida miras a Cristo cuando miras a Cristo la gracia te dice tengo la solución para tu pecado la sangre de Jesús tú miras tu debilidad después miras la cruz y allí Dios te dice la gracia puede suplir lo que tu capacidad no hace miras todas tus malas intenciones y después miras la cruz desde la cruz Jesús te dice mi gracia va a darte todo lo que tú no has podido hacer para Dios es por eso que la gracia está cimentada en la obra de Cristo no es que a Dios le dé pesar de ti es que a Dios no le dio pesar de su hijo porque es lo que le estoy diciendo no creas que es que yo le dar pobrecito mi muchacha no es que a Dios no le dio pesar ver a Jesús en la cruz y cuando estuve en la cruz dijo déjenlo hasta el punto que Jesús dijo me has desamparado pero ¿por qué lo desamparó? para pagar un precio para nunca desampararte a ti porque el padre sabía que Jesús mismo iba a levantarse mientras que tú solo no puedes tú necesitas ayuda dale fuerte ese aplauso al Señor no dudes de los efectos de la cruz es por gracia que tus pecados fueron perdonados es por gracia que tú eres sanado es por gracia que vas al cielo es por gracia que Dios contesta tus oraciones es por gracia que Dios endereza tu vida todo está cimentado en los méritos de Jesús Jesús sufrió para que tú no sufras la gracia está cimentada no en tu capacidad y en tu carácter la gracia está cimentada en Jesús de Nazaret es por él que yo lo tengo todo mientras él esté vivo yo tengo el favor de Dios sobre mí y créame él está vivo y nunca más va a morir ya venció la muerte alguien dígame la gracia de Dios es traer la bendición de Cristo a tu vida un cristiano que duda del efecto de la cruz es un cristiano que no ha crecido en gracia pastor tuve un mal pensamiento sobre usted Dios me va a abandonar pastor I had a bad thought of you and God is going to abandon me no es que estás pequeñito no conoces la gracia cuando tengas ese mal pensamiento sabe que dice la Biblia llévalo cautivo arrestado a la cruz de Cristo mételo en la cárcel ese pensamiento dile te confino no vengas a molestarme tú estás preso por la sangre de Cristo mis pensamientos son purificados y aunque mi mente me haga propuestas cochinas y sucias la cruz me da la solución efectiva a ti te puede faltar todo pero nunca va a faltar la cruz de Cristo nunca te va a abandonar nunca te va a dejar solo nunca te va a despreciar todo el que se acerca a esa bendita cruz encuentra la gracia de Dios no dudes del efecto de la cruz si tú no has calificado Jesús calificó por ti la has embarrado el barro la embarra acércate a la cruz en la cruz está tu redención eterna lo cuarto que entendemos como crecer en gracia crece en gracia una persona que renuncia a toda gloria personal cuando tú conoces la gracia toda tu gloria se desvanece porque sabes que lo que eres es solo la gracia de Dios como sé que la gracia de Dios ha obrado en mi Rubén Quijano por su fruto los conoceré hace 30 años yo era un pobre muchacho drogadicto ese muchacho drogadicto acabó con su vida nadie ni la familia quería saber de él por malo no le estoy diciendo mentira por malo entre muchas cosas había robado a todo el que me puso en el camino lo robé trabajé en un banco también lo robé hasta los que me vendían droga lo robé y me estaban buscando 30 años después el mismo personaje con menos capacidad porque era un muchacho todavía pipiolo que tenía fuerza ahora la maquinaria no me da tanta fuerza como antes el mismo tipo con la misma calidad humana transformado en algo que sirve para Dios ¿sabe qué es eso? la gracia de Dios mal haría este hombre en decir yo soy yo soy el reverendo Rubén Quijano yo soy el hombre de Dios para Toronto hey viejo tú eres un drogadicto a quien Dios salvó la gracia es la que te tiene donde está cógela suave y no te caes de nuevo cabezón es la gracia es la gracia es la gracia es la gracia este es el resultado de Dios allá está el resultado mío cual quiero este entonces agradezco y me quedo calladito ahí si sale como dicen las mamás calladito se ve más bonito mi hijo si tu boca se ha de abrir sea para hablar de la gracia de Dios en ti pastor pero uno siempre tiene sus cualidades esas cualidades te las dio el Padre como creador pero tú no las has sabido usar para nada a tal punto que Jesús tuvo que morir por la tontería que has hecho de tu vida diga es la gracia una persona que crece en gracia es una persona que es consciente no religiosamente espiritualmente que todo se lo debe a su Dios tenle miedo el día que comience a confiar en ti mismo va por mal camino quinto crecer en la gracia escúcheme esto que es muy importante ahí donde yo quiero que ustedes crezcan para que se desarrollen crecer en la gracia es no necesitar del miedo para obedecer pensamos que el objetivo es que obedezcamos el objetivo es que logres obedecer sin miedo la gracia tiene la capacidad de cautivarnos y llevarnos a obedecer aquello a lo que ya le perdimos el miedo si usted llega a hacer eso el Señor lo castiga calla esa boca que por ahí mismo el Dios lo le va a dar cuidado con esa rumba que se queda paralítico cuidado con entrar a un motel que le entre el SIDA todo eso es verdad para almas pequeñas pero hay almas que somos grandes por la gracia de Dios entonces aprendemos a obedecer no por miedo sino por amor nos invitan a la rumba y decimos no hasta en la rumba Dios me cuidaría pero yo voy para el cielo papá yo tengo otro plato de mi vida tengo un Dios muy grande la gracia que vámonos a moteliar así dicen los muchachos vamos a moteliar no yo estoy en otro cuento mucho más grande yo no estoy orando por una sudada de una noche yo estoy orando por una familia solita ten cuidado pastor no hable así que me iba a echar la bendición y todo así hablan sus hijos si no se han dado cuenta tenga cuidado escúchame necesitamos llegar a un nivel de gracia donde a ti te fastidie tanto el pecado como el miedo que te meta la gente que tú te levantes todos los días a obedecer por el único motor el amor de Dios que te ha cautivado por eso los evangélicos eran tan buenos en las iglesias y tan malos en la vida cotidiana porque cuando nadie los veía no tenían miedo al no tener miedo hacían todo lo que en la iglesia no hacían pero Dios está levantando una nueva generación que va a crecer en la gracia una generación que nadie la ve una generación que todo el mundo pasa desapercibido pero dicen yo tengo un pacto de amor con mi Dios yo sé quien me está mirando el que va a bendecir mis hijos mis nietos mis nietos y hasta después que me muera me seguirá bendiciendo yo tengo un pacto con él diga al que está a su lado deje el miedo hemos hablado de crecimiento diga conmigo crecimiento vamos a hablar del desarrollo quieren conocer el desarrollo lo que desarrolla la gracia digan pues gracias muy amables primero a los corintios 15 versículo 10 1 corintios chapter 15 10 pero escucha esto pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo escúchame esa gracia que te acabo de explicar tiene que desarrollar tu vida no es para que te haga alguien quieto alguien inactivo alguien conformista alguien mediocre alguien escondido alguien escondido en una iglesia la gracia tiene como objetivo esforzarte a hacer algo que nunca has podido hacer si tu conoces la gracia hay cuatro áreas de tu vida que se van a desarrollar la vemos o que la primera la gracia desarrolla una absoluta gratitud a Dios y a su bondad las personas desagradecidas son las que no han experimentado crecimiento en la gracia claro la gracia me agarra aquí cuando yo no puedo cada que encuentro un error la ley me dice para el infierno la gracia me da la mano y me dice te amo te voy a ayudar otro error otro error ¿qué hago? la ley me dice al infierno la gracia me dice yo te puedo ayudar en el paso a paso de mi caminar con la gracia voy desarrollando gratitud porque tengo una serie de experiencias que debieron haber sido una catástrofe en mi vida y Dios me ha ayudado note que no recuerdo lo grande que he sido sino que miro y digo si no hubiera sido por tu gracia yo he contado cuando yo llegué al Señor las estadísticas decían que en Colombia había 6 millones de drogadictos en una fundación que fui a que me dieran puesto no me recibieron porque no tenía plata Enrique me recibió en reconocer ¿usted sabe cuánta gente vi pasar yo con calidad humana técnica y profesional por esa fundación que se volvieron al pecado hubo gente que llegó ahí a los 2 o 3 meses otra vez para la calle y sigan y después lo mataron pero aquí estoy yo con siendo el más pequeño y el peor de todos Dios me ha guardado llevo 30 años sirviéndole cuando miro hacia atrás solo puedo decirle gracias Señor gracias porque gente mejor que yo se quedó en el camino y yo Señor con tanta debilidad tú me has ayudado hasta aquí la gracia genera una unción de gratitud que no es enseñada es vivida por el Espíritu porque sabes hablando de mi vida perdóname que les hable de mi vida cuando voy a orar cada mañana yo no me veo como un pastor yo veo el mismo flaco perdido en la droga y solo puedo decirle gracias mi Señor es la gratitud de quien ha sido amparado por el amor de Dios nunca dejes que la gratitud se vaya de tu vida dale un aplauso a tu Dios si creces en gracia serás alguien agradecido siempre agradecido yo puedo agradecerle a Dios por el carro que tengo pero a veces no tengo tiempo para agradecerle por el carro porque todavía le estoy agradeciendo por haberme sacado de la droga es lo primero que necesitamos generar en este desarrollo espiritual lo segundo que desarrolla la gracia en ti es que la gracia desarrolla un verdadero valor de la cruz y de los beneficios para ti la gracia te enseña a reconocer la bondad de Jesús por ti una persona que cree que porque ha pecado Dios lo va a abandonar es simplemente que no ha crecido en la gracia usted sabe cuánta gente buena en las iglesias se fue al mundo porque un día se tomó una cerveza usted viene y le decía hermano no dejes al Señor yo ya le fallé ya le fallé soy indigno y entonces uno decía ay tan bueno ese hermano y reconoce su pecado tan pequeñito no conoce la gracia no sabe que la sangre de Jesús tiene más poder que una cerveza no sabe que la sangre de Jesús puede borrar fornicación adulterio homosexualismo asesinato y todo lo que aparezca una persona que se desarrolla en la gracia sabe lo que Jesús hizo por él no lo tumba el pecado ni lo tumban los religiosos con su fastidio él sabe que cuando un ser humano lo está acusando viene de parte del diablo porque Jesús que fue el que murió es el que intercede por él la gracia te mantiene seguro en lo que Jesús hizo una muestra de que una persona no conoce bien la gracia técnicamente se llama tiene cristología defectiva el defecto de la sangre de Cristo es decir Jesús me perdona porque soy mentiroso pero si hago esto me llame al infierno y muchos predicadores sin mucho fundamento espiritual nos hicieron daño si usted llega a pensar en el pato Donald y viene el señor en ese momento lo deja que podemos esperar de una generación que cree que Jesús lo va a dejar todos los días que se puede esperar de una gente que no tiene seguridad del que se murió en una cruz y resucitó por ellos pastor entonces que peguen pues y que sigan adelante que crezcan en la gracia para que cuando peguen se arrepientan y encuentren en la cruz la solución a su pecado gente muy buena está en el mundo porque no tuvieron las herramientas para salir para salir de un pecado y cuando llegaron a la iglesia la iglesia que había crecido en doctrina no había crecido en gracia y cuando lo vieron llegar lo miraron ahí viene el torcido este quiero aclararles en esta iglesia amamos a todo el mundo hasta el que nos hace daño si no somos capaces de amar apaga y vámonos que es una religión fastidiosa y ya lo dije el miércoles lo repito no tengo tiempo para pelear ni con los que me ofenden y no me hable nada de lo que otros dicen de mí los bendigo y ya ambos los amo de corazón yo solo voy a amar como Jesús y a salvar gente si otro quiere salvar en otro lugar vaya para otro lugar tranquilo pero sálvese pero escúchame tú necesitas conocer la obra de Jesús por ti hasta que no la conozcas no tendrás las herramientas para superar tus pecados la doble moral evangélica es solo una señal de que no hemos crecido en la gracia mire la doble moral evangélica una persona se divorcia para el infierno para el infierno se condenó hay un amigo mío amigo mío él es mi amigo aunque yo no soy su amigo sí porque dejó de quererme escribió un libro que se llama ¿se salvarán los divorciados? yo sé que yo fui una inspiración para él ¿qué tal si le creo lo que escribió en ese libro me hubiera perdido todo este gozo me hubiera perdido las noches maravillosas con Angie y los hijos que tengo aclaro Dios ama el matrimonio hay que defenderlo pero lo evangélico dice el divorcio eso el diablo mismo pero chismosear ahí se entiende en el amor del señor para que oremos juntos mire el divorcio es gravísimo pero un tipo mata a cincuenta y lo llevan de iglesia en iglesia para que encuentren testimonio y cuando se para y dice hermano vengo a contarles que yo maté cincuenta en la iglesia dice amén si uno medianamente cuerdo él dice yo maté cincuenta yo me meto bajo una mesa pero está bien hay que aceptar al asesino y perdonarlo pero si perdonamos ese porque no perdonamos al otro al que tomó una cerveza al hermanito que luchó cuatro o cinco meses por dejar el licor y un día se pegó una parranda esa bien brava y cayó porque no amarlo la gracia capacita a la iglesia para poder levantar a los que caen quiero cerrar cualquier puerta en el sentido de que alguno diga por ejemplo pastor mira a mí que nadie me diga que lleve todas mis cervezas viejito te vamos a decir que es pecado te vamos a decir que es contrario a Dios te daremos el amor pero no te ayudaremos a pecar ni los sueños edita así lo cuarto que desarrolla el crecimiento de la gracia en ti la gracia desarrolla un poder para transformar tu vida cuando la gracia está en ti viene el poder para hacer lo que antes no podías hacer repito pongo mi testimonio delante de ustedes cuando yo busqué al Señor no crea que yo conocí al Señor y dejé la droga fui libre voy a ser pastor eso no es verdad eso no me pasó a mí yo hasta casi tres años después siendo ya pastor todavía me daba ganas de consumir droga muchos años después estoy hablando de tal vez cinco o seis años después de ser pastor los demonios me despertaban a las cuatro de la mañana con olor a droga bueno y entonces ¿por qué hoy no tengo eso? porque yo no deseo eso ni me interesa hace años me tocó enfrentar una cosa que fue muy dura para mí encontré una amiga consumiendo droga con el cigarrillo aquí en la mano y yo sentí el olor y me gustó en milésimas de segundo volvió a mí el pasado ¿sabes cuál fue la diferencia? le quité el cigarrillo me dijo flaco ¿querés? y le dije no te lo voy a quitar porque nunca más vas a fumar esto y le dije no I took it away and you're never going to have this again yo la estaba liberando a ella pero lo que ella no sabía era que yo me estaba liberando a mí mismo la gracia te da el poder para hacer lo que no has podido hacer antes en torno al pecado no creas que volviéndote más religioso vas a vencer tu debilidad te vas a perder pero es cuando te humillas delante de Dios y le dices yo no puedo Señor allí la gracia te da el poder para cambiar lo que tú no has podido cambiar en tu vida te sientes débil la solución no es volverte fuerte no te dice la palabra diga el débil fuerte soy no dice vuélvase sino diga tú confiesas lo que la gracia te da y la gracia hace la obra en ti y lo cuarto que desarrolla la gracia en ti es que desarrolla victoria sobre el pecado a partir del poder y el amor de Dios en ti yo pregunto ¿cuántos aquí tienen al menos una debilidad esas bravas con las que tienen que pelear todo el tiempo ¿cuántos tienen más de una? quiero decirte no pierdas tiempo no hay otra forma de solucionar eso sino la gracia solo cuando vas humildemente y le dices a Dios ¿sabes qué? este pecado que tú aborreces a mí me gusta pastor pero es que yo soy homosexual ¿qué Dios me va a echar al infierno? si sigue en tu pecado te puede ir al infierno pero si tú vas donde Dios sabiendo que Él tiene la gracia esperándote atrás algunos ven que Dios tiene un látigo para matarlos Él tiene tras la gracia venga mi hijo que yo tengo algo para usted le dice Dios usted le dice este parece a mi papá que me decía si me da unos correazos venga que yo soy mejor que su papá venga que le tengo algo tú vas y Dios te dice a ver ¿qué es lo que quiere hablar conmigo? entonces usted le dice santo aleluya gloria tonto tu nombre padre celestial y Dios le dice deje la bobada hable de la verdad Señor yo he sentido algunas pequeñas inclinaciones contrarias ay deje la bobada a usted le gustan los hombres diga la verdad hermano a usted le gustan las mujeres mija diga la verdad es cuando usted dice Señor te confieso me gustan los hombres más que las mujeres mejor dicho estoy mal según usted entonces Dios dice aquí está mi gracia soy yo quien te va a sanar ese grave problema que viene soy yo quien te va a restablecer esa misma persona sabe que saldrá de ahí amar no a los hombres sino a todos los hombres con el amor con que alguien diga me es la obra de la gracia te lo repito no pierdas tiempo no hay otra forma espiritual de obtener el poder sobre el pecado que no sea la gracia en ti terminamos hoy no demoramos más pero fue por todo lo que hemos visto buenas noticias Romanos 12 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno debemos crecer en la gracia reconociendo que cualquier cosa buena que haya en nosotros es él quien la ha hecho el efecto de crecer en la gracia va a ser de nosotros hijos agradecidos vamos a agradecer lo que somos y lo que tenemos porque todo vendrá de la mano de Dios el mismo que nos ha suplido hasta aquí sabemos que nos va a suplir mañana les pongo el ejemplo nuestro aquí de la visión en Toronto cuando yo miro todo lo que tenemos para hacer Dios tiene muchos problemas el principal problema soy yo yo no tengo la capacidad para hacer lo que Dios tiene que hacer acá créame que no la tengo pero la gracia me da dependencia sé que es él quien lo va a hacer el instrumento poco importa importa es el que lo hace que es él quien consiguió ese local Dios nosotros solo oramos él lo consiguió en más voy a hablarles claramente la gracia de Dios trabajó por nosotros hace años antes de que yo soñara con un nuevo local Dios miró una iglesia que se dividió dos veces esa iglesia va a dejar ese local porque se dividieron dos veces el diablo la dividió o sea que mientras el diablo oraba allá y ellos no cuidaban la iglesia Dios dijo guardémosle eso para Rubén que ese tipo en su momento va a empezar a orar por un local la gracia de Dios trabaja por ti cuando tú la conoces la gracia sabe que tú no puedes la gracia te prepara el camino para que tú puedas llegar y tener lo que un día en el corazón Dios va a poner en ti esta generación que estamos levantando debe crecer en la gracia y escúchame Maranata yo quiero darte identidad esta debe ser la iglesia de la gente más agradecida de Toronto nosotros debemos ser muy agradecidos vamos a ser totalmente dependientes del poder de Dios no nos va a importar nuestra incapacidad porque sabemos que Él es quien lo hace en nosotros por eso yo quiero que tú mires al que está a tu lado y que con fe le digas al final de este año tú no me vas a reconocer la gracia me va a desarrollar colócate de pie te leo este texto de Pablo a Timoteo esto para los que no les gusta la paternidad espiritual escuche lo que Pablo le dice a Timoteo su pastor tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús la gracia te sirve para esforzarte que la gracia nunca sea el instrumento que tú pongas como excusa para pecar porque sólo demostraría que tu corazón es corrupto y un corazón puede ser pecador pero hay diferencia entre un corazón pecador y un corazón corrupto el corazón pecador tiene inclinaciones contrarias a Dios el corazón corrupto es capaz de usar hasta la verdad de Dios para justificar su pecado y un corazón corrupto puede usar Dios la verdad para justificar su pecado por eso que esta iglesia va a ser una iglesia llena de gracia y esa gracia nos va a esforzar para ser mejores para eso el débil el más débil lo vamos a ayudar porque sabemos que ese débil mañana nos va a ayudar a nosotros mismos y va a ayudar a otros más débiles que Dios es por eso que la gracia es necesaria repito con esta enseñanza estoy buscando que la gracia nos haga profundamente misericordiosos y agradecidos con Dios levanta tu mano al Señor quiero orar levanta tu mano quiero orar para ti levanta tu mano